Nosotros no desconocemos lo que estuvo manifestado en las redes sociales, pero consideramos que son palabras de un ciudadano común que nada tiene que ver con nuestro gobierno y creo que desde el año 83 creo que hay democracia y equivocadamente o no las personas se pueden expresar. Entonces creo que mezclar todo lo que se mezcla, como el concejal acaba de decir, donde mezcló un montón de temas que nada tienen que ver con el espíritu de la nota, porque habló de un festejo con Habano y yo también podría recordar que estando la tragedia de once, el señor Jaime se iba en chato. Entonces creo que es un problema de las personas y no de las ideas políticas que hagan o tomen decisiones. Y en este caso el señor Antoni Gebit está cuestionado por una cuestión de apellido, porque si el señor Antoni Gebit hubiera sido funcionario de este gobierno, obviamente que hubiéramos estado repudiando o aceptando el repudio del cual recién acaba de leer el secretario. Pero nada tiene que ver con nuestro gobierno, no es funcionario, es simplemente el hermano de la señora Intendente, lo cual creo que en verdadero yo por las redes sociales se han expresado un montón de gente y con barbaridades absolutamente de todos, no de alguien en especial. Entonces, y yo tampoco he visto repudios que lleguen al Consejo Deliberante. Por lo tanto, el bloque Cambiemos considera que la nota tiene que pasar al chivo. Gracias. Gracias.